¿Cuándo comenzó la historia de Pedro González con el fútbol? ¿Cuándo comenzaron a patear la pelota? Papá te llevó de muy chiquito al rojiblanco, algunos arrancaron ya siendo niños en el fútbol. Mirá, yo arranqué bien temprano, o sea más o menos a los 7 años, hoy se arranca más temprano, pero yo habré arrancado más o menos a los 7 años en Buenos Aires, cuando nos mudamos con mi familia a la zona de Mar de Ajó, San Bernardo, jugábamos ahí en fútbol 5, de A4, no me acuerdo bien, y bueno, cuando ya nos volvimos de Nuevo San Genaro, ahí empecé, no me acuerdo qué categoría eran, pero... No eran cebollitas como ahora. No eran cebollitas, ya jugábamos por los puntos, habrá sido año 82, 81, 82, por ahí, jugábamos, y bueno, me acuerdo del técnico era... Claro, ¿quién eras el primer entrenador hace 40 años atrás? Fue Miguel Cosio. Miguel Cosio, porque después llegó Aníbal Juárez. Claro, yo no lo tuve, Aníbal. Estuvo Miguel Cosio y lo ayudaba a mi papá en esos tiempos, así que creo que jugué... ¿Siempre delantero Pedro González? Sí, sí. ¿O hubo un Pedro González de dos alguna vez? No, no, siempre delantero. El arco lejos. Sí, jugué de lateral izquierdo un año en el Club Torito, cuando nos cedieron un año en Neubels. Torito de Rosario, ahí. Claro, jugadores que no lo tenían muy en cuenta, nos cedieron al Torito, y ahí el técnico Ariel Palena, me acuerdo que me inventó ahí de tres. De tres, bueno, un tres con mucha ida, y de vuelta. Ida nomás. Ida. Tenía ida nomás. ¿La marca no la sentías? No. No, no. Es como que algunos dicen que se nace sintiendo la marca. Puede ser. Es de los dos. Sí, porque la agresividad es parte del temperamento y esas cosas por ahí, pero lo que sí, uno se puede ir formando, ¿no? Totalmente. Si el formador es bueno, sabe, o sea, te va dando indicaciones de cómo marcar en las distintas partes, en las distintas fases del juego, ¿no? Cómo marcar al jugador que viene de frente, cómo marcar al que recibe de espalda, de esas cosas se pueden aprender. Pedro, ¿y en Atlético hasta qué categoría jugaste en lo competitivo? No recuerdo, sí, creo que he jugado hasta la previa a la que antes de llegar a Reserva, me parece. La tercera. La tercera, y había tercera en su momento. Claro, lo que pasa es que no sé si llegué, porque fue, yo a Neubels me fui cuando tenía 13 años, así que debe haber jugado hoy en día sexta, algunos partidos a lo mejor en quinta. ¿Quién era tu compinche en cancha, el amigo de la cancha, el del campo de juego? Y bueno, yo me acuerdo mucho del Guille Juárez, o de que jugábamos un año sí, un año no, porque era 71. ¿Guille era 10? Claro, el Guille, y también me acuerdo, bueno, de Diego Carugatti. ¿Tuerca? ¿Tuerca era? Y Jani. ¿Tuerca era? Era de mi edad. ¿Y Tuerca, por dónde jugaba? Diego jugaba más que nada por derecha, a veces jugaba de lado. Jani jugaba de 8 a veces. Diego jugaba más como tipo enganche, me parece, y Jani más por derecha. De Jani también me acuerdo mucho, sí. 13 años te fuiste a Newell's. Claro, a Newell's. ¿Quién hizo el contacto para que te vayas? ¿Quién te vio? ¿Quién te buscó? Mi papá tenía relación con un socio del Mono Berti, era familiar ese, y bueno, habló con él para que hablara con el Mono Berti, y Mono Berti habrá hablado con alguien, y bueno, de esa manera me llevaron a una prueba. ¿Arrancaste Rosarina, AFA y Newell's? No, 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 en AFA, en ese momento no se jugaba en AFA, siempre jugué en la Rosarina. Sí, había A y B, al principio jugué en A y después me pasaron a B. Pedro, ¿y en Rosario vivías, viajabas? Los primeros dos años viajé, viajaba solamente los jueves y jugaba los sábados. ¿Te adoptaste rápido a la vida en Rosario, 13, 14 años, hace muchos años atrás, no es como ahora, no había tanta conexión como existe ahora? Y arranqué a los 15, los primeros dos años fueron viaje, a los 15, bueno, mi papá ya... Ahí vino como el destete, como se dice, ya salías de la familia. Claro, claro, mi papá tenía un departamento en Rosario y bueno, ya me quedé ahí, convivía con otro, con... ¿Cómo es? Con José Tarquini en ese tiempo, que él era más grande, entonces... Bueno, ¿José no estuvo en Central? Él estaba en Central. ¿Pupo? Claro. Número 10. Claro. Entonces me sentía como acompañado, no estaba solo. Estabas con gente del pueblo. Claro. Pedro, ¿y en Neubels hasta qué edad estuviste? En Neubels estuve hasta cuarto año, todo cuarto año, o sea que estuve hasta los 16, sí, 16 años. ¿Después te viniste acá? Después me vine acá, vine a terminar el secundario porque en Neubels veía que no me tenía muy en cuenta, entonces, bueno, me estaba cansado de que no me tuvieran en cuenta, desanimado y... Yo de decidir terminar el secundario, fue decisión tuya, sabemos que tu mamá Mabel también viene de la docencia, porque otro le decía, no, mirá, me quedo a probar suerte otro club, pero quinto es quinto, terminá la secundaria, es un título que nadie te lo saca. Claro. Son decisiones que en el momento a lo mejor hubiese dicho, no, mirá, no vengo, no vuelvo al pueblo. Volviste. No, sí, no, de verdad, volví al pueblo porque, bueno, y también mis padres no me inculcaron eso, que tenía que terminar el secundario, que era importante el estudio, así que, bueno, terminé y también estaba pensando en alguna carrera, por eso me cruzaba por la cabeza, no sabía, no tenía bien el claro... Y, a ver, un Pedro González que de no haber sido jugador de fútbol, ¿qué hubiese sido? Y realmente no, no, no. ¿Por dónde iban tus ganas? ¿Qué carrera? ¿Qué estaba enfocado? Estaba enfocado, empecé a abogacía, pero por empezar, nomás, por tener alguna carrera, pero no me gustaba. Por arrancar algo. Sí, hice algunas clases, pero no me gustó. Lo que tiraba era el fútbol. Claro. ¿Y en ese quinto año, Pedro, jugaste en defensores? Ese quinto año, sí, me fui a defensores. ¿Quién te entrenó en ese año? ¿Te acordás del técnico? El Nuni, Nuni Mota. Mirá vos, ¿qué campaña hicieron con el verde en los 80? Mediocre, me parece. Sí, era campaña tranqui. ¿Tú tuviste continuidad en el verde? Yo jugaba en cuarta, o sea, lo que era segunda. ¿No lo pudiste debutar ahí en primera? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, que después empezaron a ponerme algunos partidos en el banco de primera y después jugué, creo que algunos partidos también en primera. Bueno, con jugadores del verde que ya tenían su experiencia, jugadores importantes. Sí, sí, me acuerdo que viajábamos siempre con Cala, con Calabaza. Claro. Viajábamos siempre. Cala un romperredes. Claro, él jugaba de 9, titular en primera y bueno, yo... En la cuarta. Viajábamos, claro, viajábamos en el mismo, viajábamos en el auto de él y... Bueno, era gente también del barrio. Sí, sí. Escuchame, Pedro, y después de terminar quinto año, ya, ¿cómo siguió tu carrera? No, bueno, ahí mi papá insistió para que me vaya a probar a... Tenía más... Él era conocido del viejo Pumpido, el padre Nelly Pumpido. ¿El gallego fue como un manager tuyo siempre? Sí, fue medio manager. ¿Fue el tipo que te insistió siempre? Insistidor, sí, sí, fue el más insistidor. Pero aparte con contacto, por lo que me estás diciendo. Bueno, lo que pasa es que Pumpido era de monje, el papá del... Sí, campeón del mundo también. Claro, el papá... Él tenía... ¿Sodería? Claro, él no lo conocía Nelly, pero él conocía el padre. Que tenía sodería. Claro, tenía sodería. Entonces habló con el padre. Bueno, el padre nos contactó, creo que con Sabaño. Y bueno, así fuimos a una prueba allá a Unión de Santa Fe. Después, bueno, yo andaba bien. Lo que pasa es que Sabaño lo echaron en ese momento. Viene otro entrenador. ¿Qué bronca eso cuando vos vas con un técnico que te tiene en cuenta, no se le dan los resultados, cambian técnico y el técnico que viene no te conoce y no tiene compromiso a veces? No, lo que pasa es que, bueno, yo todavía no me habían aceptado en Unión. Lo que pasa es que, bueno, Sabaño era como el coordinador. Él se va cuando termina el año y, bueno, yo seguí en las pruebas. Pero, bueno, cuando yo vuelvo me encuentro con un técnico nuevo, ¿no? Estaba ya Carlos Trujette. Carlos Trujette, claro. Estaba Zuccarelli. Hablamos de fines de los 80. Estábamos hablando de 89, más o menos. Entonces, bueno, tuve que volver a mostrar y, bueno, ver si realmente me daban las condiciones porque yo ya tenía una edad, era medio grande para estar en mi equipo. Estaba cerca de los 20 años promedio. Estaba en los 19 y Unión estaba en la B en ese momento. Después asciende. Claro, después asciende. Pedro, ¿y tras Unión? Porque las personas que, yo me acuerdo en los 90 lo hablamos en Mediterránea, te hacíamos la nota cuando fue Pedro Baboca Juniors, pero después nosotros empezamos a entender que tu recorrida había sido muy importante por España, por México, por Chile, y no era la etapa de redes sociales que está todo hiperconectado ahora. Si uno no conocía, uno conocía a Gianni, o a Pau, o algún familiar, le perdías el rastro a la persona por qué parte del mundo andabas. Claro, claro. Bueno, ¿cómo arranca tu parte de insertarte en el mundo del fútbol profesional? Y arranca un poco por casualidad, ¿no? Aunque bueno, yo no creo mucho en las casualidades, pero bueno, fue parte... Bueno, a ver, es como el Fernet con coca, 70-30 la casualidad, y el deportista es 50-50, porque a veces está el golpe de azar. Sí, sí, yo creo que sí, que está esa casualidad. No sabría decirte en qué porcentaje, pero se dio que, bueno, que justo yo jugaba en la tercera, yo ya tenía contrato, el primer contrato con Unión de Santa Fe, pero no había debutado en primera, y va a River a jugar a... Unión ya había ascendido, va a River a jugar a cancha Unión, yo jugué en la reserva, y justo fueron... y que después fue mi representante futbolístico con un empresario español a ver al huevo Torezani, que era una de las figuras que tenía Unión en primera. fueron antes, vieron la reserva, bueno, le gustó un compañero mío y también a mi representante como había jugado yo. Entonces, bueno, empezó un contacto para poder manejarnos en lo futbolístico, manejar nuestra carrera, y estaba la posibilidad clara de que este empresario español nos llevara a ser las primeras armas allá a España, ¿no? Él era como el gerente de un club de segunda división. Sí, en Europa muchos clubes están gerenciados, son sociedades anónimas. Claro, él era como el vedor, el que llevaba jugadores, que tenía mucho peso en el club, y bueno, fue así como nos llegaron a un acuerdo con Unión de Santa Fe, por el precio y qué sé yo, y bueno, viajamos con nuestro representante y con el presidente de Unión de Santa Fe a España, a Barcelona, para... este hombre era de Barcelona, para fichar por... o sea, nos iban a comprar, pero aunque nosotros no lo sabíamos, íbamos a prueba, o sea, porque, bueno, el empresario español, si bien estaba en el contrato y todo, quería que nosotros fuéramos al Lérida a prueba, que nos viera el entrenador, y después ahí a lo mejor se iba a formalizar todo, aunque Unión creía que ya estaba todo formalizado. Ahora, lo que vos me estás contando, Pedro, 30 años atrás es lo que está ocurriendo acá, muchos chicos que no debutan en la primera en los clubes de nuestro país, y lo hacen en clubes de Europa, a vos te pasó lo mismo, no debutaste en la primera de Unión, y te fuiste a Europa con un contrato, 30 años atrás era un poco raro, ¿o no? Sí, yo creo que debemos haber sido uno de los pioneros en ese tiempo. No era muy común. No, no era común, no era común, tenía, bueno, a lo mejor ahora se van un poco más jóvenes, yo ya tenía 20, ya era... Sí, ahora a los 16 años le ha pasado como al hijo de Marcelo Géraldnick, que se fue con 16 de las inferiores de River al Villarreal, siendo menor de A con la patria potestad de los padres, es otro tema ahí, es otro tema. Pedro, vamos a una pequeña pausa, y después nos metemos en tu vida profesional de jugador, hay un montón de camisetas, pero quiero que muestres una, la más chiquitita, la que se encogió como para un adelanto. No, no es que se encogió, era la que entraba... Claro, claro, porque se tendría que haber encogido mucho. Claro, entraba... La que entraba el Juani. La que entraba el Juani cuando entrábamos a la cancha en Osorno, en Chile. Perfecto. Con esa camiseta nos vamos a una pequeña pausa. A ver, Pedro, vamos a hacer una recorrida por España, después quiero mostrar camisetas, obviamente, trato de acomodar el grabador. Pedro, nos decía entonces, te fuiste con un contrato, pero igualmente estabas a prueba, o sea, si no iba bien lo deportivo, te volvías. Bueno, de hecho pasó eso. Nadie te garantizaba nada. No, 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 de hecho pasó eso, o sea, el pibe que fue conmigo, fuimos dos, él en las pruebas no anduvo bien, el técnico dijo que no lo quería, que no lo iba a tener en cuenta, él volvió a Unión de Santa Fe, y yo me quedé solo en Lérida. Solo garado, pero de buena manera. Sí, 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 yo me daba mi departamento, tenía mi sueldo, tenía todo, estaba todo bien. Lo que pasa que, bueno, que mi funcionamiento no fue el esperado, o sea, empecé jugando de titular, pero no tuve un buen inicio. ¿En qué categoría jugaba Lérida? Segunda A. Bien. Segunda A. Un Nacional B acá. Exactamente. Para que la gente se ubica. Un Nacional B acá, claro. Entonces, el técnico me empezó a dejar de lado, y bueno, yo no tuve los cuidados que había que tener, por ahí como que me distraje, empecé a salir, a no cuidarme, y bueno, y eso hizo que el club me dijera, mirá, no te queremos más. Tuviste tu momento de joven. Claro, exactamente. Entonces, bueno, entonces me tuve que venir y... Me estoy sorprendiendo, digamos, de buena manera. Fuiste joven siempre. Claro. Digamos, fue un momento de caravana. Exactamente. Pedro, y a ver, ¿cómo hacías también para comunicarte con la familia el teléfono fijo cuando hablabas con tus viejos? Porque te pasa una mala, te tirás abajo, y hoy mandás un mensaje, haces una videollamada, y antes era, ¿cómo hacía para hablar con tu hijo? No, no, allá lo que hacía, yo juntaba las monedas de 100 pesetas, juntaba 1000 pesetas, 10 monedas de 100, y tenía el teléfono público abajo. Entonces, iba y... Y era tu momento y que nadie te moleste. Claro, no, no, aparte de una ciudad muy... Aparte de la diferencia horaria también. Claro, y Lerida aparte era una ciudad muy tranquila, una ciudad hermosa, así que... Yo me comunicaba así, y mi papá ya había puesto justo en ese momento el fijo, porque claro, yo tenía que llamarlo, y bueno, no todos tenían fijo... No, despreocupate, totalmente. Después de Lerida, ¿cómo ha seguido tu carrera, Pedro? Y acá estuve un tiempo largo sin poder conseguir club, o sea... ¿Nunca te volviste? Nunca volví a Unión. ¿Por qué? Porque estaba el litigio. Unión quería cobrar, los españoles me querían devolver, entonces había mucha plata... Y vos estabas en la tirantez en el mes. Claro, entonces yo no tuve ni un lado ni el otro, entonces me quedé parado, me quedé unos 5 o 6 meses sin jugar. Pero de regreso a nuestro país. Estaba acá ya, estaba acá, entrenando y todo, y surgió la posibilidad de viajar con otros jugadores a México. Todo a través de tu representante. Claro, claro. Correcto. ¿Cuán importante en ese momento era tenerlo? Porque si no lo tenías, a lo mejor quedabas estancado acá, Pedro. Claro, claro. ¿Es así? Entonces, bueno, surgió la posibilidad de ir a Pachuca, en México, a prueba. Fuerte en México, un club con presencia. Hoy, hoy. En ese tiempo era recién ascendido. Mirá vos. Recién ascendido, era su primera temporada. O sea, no sé si era la primera temporada histórica, pero empezaba a jugar en primera división. ¿Y ahí sí arrancaste en Pachuca? En Pachuca estuvimos a prueba, pero llegaban también brasileros, entonces... ¿Qué necesidad de tres brasileros? Había cuatro brasileros y cuatro argentinos a prueba, qué sé yo, y bueno, empezó la... ¿Y cómo mirabas al brazuca de reojo diciendo...? Y el técnico yo veía que no nos tenía muy en cuenta, a los argentinos, era como que nos dejaba de lado, se ve que, bueno, la palabra se la había llevado el viento. Entonces, hablé con mi representante y le digo, mirá, pasa esto y esto acá, no nos dan bolilla. Y bueno, dice, agarra y tomate un vuelo y volvete para Argentina. Así que ahí nomás... ¿Te volviste? Hice toda la pretemporada con Pachuca, como a tres mil metros de altura, y a los quince días ya estaba... Oxigenaste el cuerpo, la acomodaste y te pegaste la vuelta. No, lo que pasa es que no tenía vuelos, ¿por qué? Porque en vuelo justo en ese momento no había, y había un vuelo para Miami, y de Miami a Buenos Aires, y como yo no tenía la visa, en la aerolínea no me aceptaron el pasar. Entonces le digo, mirá, estoy parado acá en el aeropuerto, no sé para dónde ir. Y me dice, pará, pará, y dice, no te movás, que voy a ver si podemos conseguirte una prueba en otro lado. Que yo tengo un amigo, tengo un conocido de Morelia. Y bueno, y me llamó, me dice, mirá, andate a la actuación del colectivo, tomate un micro para Morelia, y intenta... Y en algún momento, de todo estir y vuelta, Pedro, no dijiste, pero más si tiro todo, me voy a Argentina, qué sé yo, ya está... Y seguramente ha pasado, uno se desanima, y vos decís, uy, ahora... Pero bueno, era una joven y... Y tenías un objetivo, es una idea, bueno, tomaste el colectivo a... A Morelia, tomé a Morelia, en un hotel ahí de... medio de mala muerte, tirado, y al otro día fui a entrenar, porque bueno, mi representante había hablado por teléfono, conocía el club, había llevado a un jugador... El loco sabía que en algún club iba a sacar. Claro, me tenías... Claro, pero bueno, como vos decís, no sabemos si era azar o qué, o por eso, destino de la vida, justo no pude tomar el vuelo, si no, no sabía que termino. porque si tenías visa, tomabas el vuelo y te volvías a Argentina. Y estaría a Argentina. Bueno, te fuiste entonces en colectivo... Claro, me fui a Morelia, y bueno, hice un par de pruebas, anduve muy bien, y el técnico y el presidente, dijeron, no, lo queremos. Así que ahí... Una buena, dijiste. Claro. Y ahí arrancaste... Y ahí bueno, viajó mi representante, y firmamos el contrato ahí. Ahí fue la inserción en el fútbol profesional de México, Morelia. Morelia. Estuve ahí el primer año, fue un buen año, jugué titular casi todo el año, y después me lesioné, y bueno, también surgieron problemas con el tema del pase, porque mi representante decía que él no le había vendido el pase, el presidente decía que sí, que el pase ya era de él, y que esto, que lo otro. Entonces yo me vine acá a Argentina en las vacaciones, y me dice, no, me dice mi representante, no viajemos, porque este se quiere quedar con tu pase. Y bueno, en ese tiempo pasó un mes, ellos ya arrancaron la pretemporada, todo, el técnico armó su propio equipo, y bueno, no me quedó otra que volver a Morelia, y ya a pelearla desde atrás. En otra instancia, exactamente. Y lesionado, así que, bueno, nunca más pude retomar la titularidad, y a mitad de año, como el equipo no andaba bien, necesitaban el cupo extranjero, y bueno, me dejó de lado el presidente. Y el siguiente paso después de Morelia. Y yo, y ahí me volví para Argentina. Para Argentina. Un y de vuelta era. Claro. Acumulaban millas, Pedro, de una manera. Tremendo. Y ahí, bueno, ya también se armó el problema, porque no sabíamos de quién era el pase. Claro. Entonces el pase en México, para colmo, son complicados, y más en ese tiempo. Viajaba yo a hablar con De Luca, que era el presidente de la Confederación Sudamericana, para reclamar mi pase. Pero bueno, el pase los mexicanos decían que era de ellos. Y bueno, tenía que buscarme el club acá. Así que me surgió una prueba en San Lorenzo. En San Lorenzo anduve bien. Estaba el Bambino Veira. Quería que me quede a Tudumé a prueba. Fue el año que San Lorenzo andaba muy bien. Y bueno, cuando surgió el tema de, ya había arreglado mi contrato, pero surgió el tema de que allá, en México querían plata. Y en San Lorenzo no me conocía nadie. Yo tenía que armar mis primeros pasos. Claro, exactamente. Poner plata por alguien que no conozco. Entonces no, no querían. Entonces se cayó lo de San Lorenzo. Y de ahí... Y de ahí me dice, mirá. No te desanimes. Vamos a Chile. Surgió una posibilidad para ir a Chile. Ahora, el representante 24-7, sin la conexión que hay ahora, el tipo estaba todo el día pensando dónde podías seguir, si se caía. Siempre tenía un plan B. Exactamente. Y vos fijate que, con fe también, porque vos me fijate que voy a Chile sin saber qué va a pasar, porque yo no tenía el pase. Vos estabas sin pase. Estabas sin pase. Eras un jugador indocumentado de buena manera. Exactamente. Y de ahí te fuiste a Chile. Claro, ahí caímos en Chile, caímos en Osorno, en marzo, en un aeropuerto chiquito que tenía Osorno, aterrizamos ahí con un amigo que vive ahora en España. Y bueno, pero bueno, ¿ahí qué pasó? Se quedan sin técnico en ese trayecto que yo, que llego yo. Las pasaste a todas. Y llega la posibilidad de que mi representante ponga el técnico. Ah, bueno, a ver, era dos por uno acá ya. Claro. Entonces, bueno, ahí él conocía a Cacho Malverná. Claro. Oscar Cacho Malverná. Falleció hace poco. Y bueno, entonces, justo entra Cacho Malverná y dice, lo quiero a Pedro González, lo quiero a Vurela. Porque claro, era todo el paquete. Por fin una, digamos, bien, bien. Exactamente. Y Osorno estaba en la primera de Chile. Estaba en la primera. Entonces, bueno, ahí estaba como recuperar el pase. Y bueno, surgió que, que hablamos por teléfono, mi mamá, todos tratando de convencer al presidente de que nos diera la posibilidad de que yo retomara mi carrera, que ya tenía un hijo y todo eso. Claro, porque a todo esto vos también ibas armando la familia con Yanni. Claro. Ella comenzó a acompañarte a vos. Claro. Ella ya había ido acompañándote a México. A México, claro. Y hoy ya ha nacido nuestro hijo, entonces bueno. Bueno, también es a la otra que te acompañó Yanni siempre, que estuvo con vos. Porque a veces la cuestión relaciones, si la persona no te acompaña, no te sigue, hasta el mismo jugador decide no seguir una carrera y volverse. Claro. O sea, el acompañamiento de Yanni fue el clave. Sí, sí, fue muy importante. Entonces, bueno, en ese interín mi mamá empieza a llamar, llamo yo, que por favor nos den el pase, aunque sea préstamo. Y bueno, surgió que lo convencimos al presidente de Morelia y decidió cederme sin cargo un año a Osorno. Y bueno, tuve una muy buena temporada ahí en Osorno. Un baste tranquilo también. Sí. Porque ya, eso es lo más importante. Claro. Se dieron cosas, empecé haciendo algunos goles clave, entonces uno agarra confianza, el equipo andaba bien, tenía un buen funcionamiento. Y bueno, entonces se fueron dando las cosas para que yo empezara a la carrera. Después de Osorno, ¿anduviste por Guachipato también? Fueron dos años Osorno. El segundo año, bueno, como ellos querían que yo me quedara, viajamos a México. A buscar el pase. A buscar el pase, a tratar de comprar el pase. Y bueno, justo había cambiado de dueño, el presidente había vendido el club a otro empresario. y bueno, ponen una opción de compra razonable, y Osorno acepta la opción de compra, y bueno, y te compra el pase. Me compra el pase, compra la mitad del pase a... a Morelia. A Morelia. Y de ahí, bueno, tenés dos años en Osorno. Dos años en Osorno, el segundo año es muy bueno, mejor que el primero. Y bueno, mi representante tenía conexión con un tipo que... que era muy allegado a Macri, y bueno, le mandamos unos videos para que los viera, vio Macri algunos videos. Mauricio era el presidente de Boca. Era el presidente de Boca, mandó a este muchacho, a este hombre a Chile a verme, y bueno, dio el visto bueno, y así surge la negociación para ir a Boca. Porque había también, en tu mismo momento, otro Pedro González, pero era chileno. Claro, era jugador de selección nacional. Exactamente. Sí, muchos se confundían por eso. Claro, ahí está. Jugaba en Cobreloa. Exactamente. Macri te vio, y dio el visto bueno como presidente. Exactamente. Sin pasar por el técnico, digamos, él dijo, quiero a este muchacho. Exactamente, él, no, él estaba en Bilardo en ese momento. Carlos Salvador. Y bueno, y Cacho, que era el técnico mío, era amigo de Bilardo, le dio buenas referencias mías. Habían estado en Estudiantes. Claro, habían sido compañeros en Estudiantes, entonces por eso, por eso, tenía el visto bueno para llegar a Boca. Pero bueno, en ese tiempo, lo echan a Bilardo, y llega el Bambino Baila. El Bambino Baila. Ella me conocía también del tiempo de San Lorenzo. De las pruebas de San Lorenzo. Ahora, bendecido, Pedro. Sí, sí, fue en un momento... Porque llegar a Boca, Maradona y compañía, en un equipo competitivo... No, Diego no estaba en ese tiempo. ¿No? Diego llega a los seis meses. Llega a los seis meses, tenés razón. Bueno, o sea, si algo le faltaba al equipo, la vuelta de Diego Armando Maradona. sí, todo un acontecimiento. Tu primer paso profesional acá fue en Boca, no fue sin desmerecer en Deportivo Español, que después fuiste. Entraste en un club de la vidriera más importante. ¿Los pies sobre la tierra estando en Boca? No, no, fue, imaginate que de Osorno, que entrenábamos en el medio del campo, y que iban dos mil, tres mil personas a llegar a Boca, fue un cambio muy grande. ¿Se siente esa presión para cualquier jugador? Sí, sí, yo la sentí mucho, bueno, de hecho llegar a un vestuario y ver todas esas figuras y todo eso, viste, y yo de Osorno, viste, y bueno, te miraban con una cara, y bueno, fue, costó, costó al principio, no, sobre todo al principio. ¿La bombonera tiembla? Para un jugador, digo, cuando vos estás ahí con un club completo lleno a la cancha, no hay algo que no te mueva siendo jugador. y es algo muy fuerte, es algo que, bueno, que hay que vivirlo, a veces es difícil expresarlo con palabras, pero bueno, es una gran responsabilidad, no salir con la camiseta de Boca, tener que ganar, que demostrar, yo era un jugador desconocido prácticamente, muchos me confundían con el, Pedro González chileno, con el Pedro González, entonces, bueno, era, era una presión, auto presionado estaba yo, porque, ¿jugaste clásico también? Jugué un amistoso, solamente, en clásico oficial, estuve en el banco, pero no llegué a jugar. El que empataron 3 a 3, claro, en la cancha de River, y ¿cómo fue el vestuario con Diego Armando Maradona? ¿lo compartiste con él? Sí, compartimos, pero bueno, poco, creo que he compartido uno o dos días, dos partidos nada más, sí, el día de la vuelta, que es contra el Racing, contra el Racing, yo estuve en el banco, y él jugó titular, por supuesto, y bueno, así, ese día, fue un momento, bueno, tremendo, porque, imagínate que no podíamos llegar con el micro de la gente que había, esperándolo a él, y él, bueno, parado delante, era un micro de dos pisos, él parado delante, y arengándonos, y diciendo, miren todo lo que es toda esta gente, y bueno, fue una, una cosa, ¿una persona accesible en la práctica del vestuario? Sí, sí, charlábamos a veces, por ahí poco tiempo, porque él también tenía un entrenamiento un poco diferenciado, pero, sí, era macanudo, ¿te quedó alguna anécdota con él? Simpático, ¿te quedó alguna anécdota con él, algo chiquito? Sí, sí, me quedó, ¿la cuento? Contala, si se puede, es un golazo, bueno, cuando, estás dudando, estás dudando de la anécdota, no sé, no, es que pasa que fue en el baño, ya habíamos terminado el partido con Racing, y, y bueno, y me viene, yo había entrado, él había salido, había hecho un cambio, y los últimos 10 minutos, 15, yo entré, era un partido que ganábamos, ganábamos 3 a 1, 3 a 2, terminamos ganando, pero claro, yo entré medio frío, se ve que perdía alguna pelota, y me dijo, ¿cómo te insulté Gonzalito? Dice cuando había entrado, estábamos ahí en la ducha charlando, porque claro, era la vuelta de él, significaba mucho para él, y yo había entrado medio frío, entonces claro, se ve que, no acuerdo si había perdido alguna pelota, y... Ahora, qué fuerte es convertir un vestuario, con un tipo, con lo que había hecho en el 86, con lo que hizo en el 90, con la figura de él, para una persona, cualquier mortal, es muy fuerte Pedro. Es fuerte, de hecho, el día que lo encontré, la primera vez, que yo entré a, llego a la mañana, para cambiarme el vestuario, y cuando, teníamos la utilería ahí pegada, con el costo abierto, y cuando, me voy a cambiar, cuando hago así, estaba ahí adentro de, de la utilería, mirando los botines, ¿no? Eso también fue algo muy... ¿Y este quién le dijiste? Este platinado. Y cuando vos quedás medio, quedás medio... Este es Diego. Quedás como medio tildado, claro. Lo saludaste al toque, ahí no sé. No me acuerdo, realmente, quedé como viste, cuando quedás medio shockeado, bueno. Fue fuerte. Tras boca, tu cierre en el fútbol profesional, fue Deportivo Español. En Argentina. En Argentina. Fue Deportivo Español. En Argentina fuimos varios jugadores a prueba, a no a prueba, perdón, a préstamo, Basualdo, Carrario, Guzmán, fuimos varios Deportivo Español. Y bueno, peleábamos el descenso, pero un equipo con muchas figuras. Y también alterné algunos partidos buenos, con otros más o menos, y bueno, el técnico tenía sus jugadores, y me costó entrar ahí. Así que, bueno, la mejor opción fue volver a Chile, donde me conocían, en donde tenía... ¿Volviste a Osorno? No, 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 volví a Guachipato. A Guachipato. El último... O sea, no es que volví, ¿eh? Claro. Fui a jugar a Guachipato. Finalmente el pase, cuando terminó tu carrera profesional, ¿terminó siendo tuyo? Claro, claro, porque después de cuatro o cinco años, el pase era de Boca. Claro, bueno. Boca me compra, y después me cedé a préstamo de nuevo a Chile, fui a Badajoz, pero bueno, pero fui a préstamo. Bueno, pero tuviste un recorrido más ahí, volviendo a España, a Chile. ¿Cuál fue el último partido profesional de Pedro González, te acordás? La verdad no me acuerdo, fue en Palestino. ¿En Chile? En Chile, fui a jugar un mes, estuve ahí, ya me cansé, porque no tenía muchas ganas ya de jugar. ¿De viajar? ¿Y aparte viajabas ya? Aparte no, no, no estaba en mi familia, entonces, en ese momento, ya estábamos como asentados, estuvimos, habíamos estado como cuatro o cinco meses ya acá, Juan y había empezado la escuela acá. Claro, pero vos estabas viajando. Estaba Ana Paula, no, 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 yo me fui, estuve un mes allá. Quería traer a la familia, pero ya costaba salir, ya tenía, no era muy bueno el contrato, no valía la pena, entonces. Ahí es como que, como se dice, te la entra a aflojar, te la bajas, como dicen los chicos. Así que no me acuerdo cuál fue el partido puntual, pero sí me acuerdo que, fui un día a los dirigentes y le dije, mira, me quiero volver. Hasta acá llegó. Sí. Y ahí, colgaste los botines, como se dice. Y ahí colgué los botines, fue en Palestino. Para ir cerrando, Pedro, tres cosas, el gol que más recordás, ¿qué hiciste? Y el gol que más recuerdo, bueno, recuerdo mucho el gol que hice, el gol en Boca, el amistoso contra San Pablo, después un gol, los goles contra Colo Colo, y los equipos grandes de Chile. De Chile. De Chile. También recuerdo un gol en Morelia, perdón, en Lérida, le ganamos a Las Palmas, jugando con el Lérida, allá en las Islas Canarias, que tiré el centro y la metí en el segundo palo y ganamos dos a uno. Pero los goles a Unión Hispana, a la Universidad de... De Chile. De Chile y a Colo Colo fueron los que más recuerdo, porque también sirvieron para ganar, ¿no? Y la otra parte, el gol que era imposible errarlo. ¿Te acordás de ese gol que decís, no, era imposible errar ese gol? Sabés que no recuerdo, en este momento. Seguramente ha habido, ¿no? Pero en este momento no me viene a la mente. Era bastante... Tenía pocas ocasiones de gol, pero era bastante efectivo, sí. Pedro, ¿te quedó pendiente jugar en la primera de Atlético? Juan y tu hijo pudo jugar, ¿te quedó pendiente? No, porque en un momento me ofrecieron para jugar y no tenía en ese momento por ahí las ganas de poder jugar. así que estuve en la pretemporada, me insistieron, me insistieron, yo ya tenía, no me acuerdo, pero ya era bastante grande y no me animé. Digo, no, digo, jugar, de vuelta, ¿viste? Y cuando no hay ganas, no tenés esa pasión en el momento, no hay que hacerlo. Y no, no hay que hacerlo. Pedro, cerramos esta nota mostrando las camisetas, a ver, un recorrido con Javi ahí, vos vas mostrando la camiseta y vas informando. Esta es de, ¿cómo es? Universidad de Concepción, no Universidad, Deportes de Concepción, jugué en el año 99, esta es en el año 98, de Guachipato. Qué lindas camisetas, Pedro, qué buenos diseños. Guachipato, también de Chile, los dos de Chile. Esa me gusta, esa es la del Deportivo Español, no, no, esta es la de Unión Española. Mirá qué buena. Donde estuvo Palermo hace poco. Mirá vos, da la vuelta, dice Once González, eso vale oro esas camisetas, Pedro. Esta es la de Unión Español, la de, la Unión Española, la del Deportivo Español de Buenos Aires, claro, la tenía, pero no la encuentro. Pero más o menos una camiseta igual a esa. Era parecida, era de marca Puma. Pero bueno, pero a ver, esa, esa cuánto vale. Ahí está, ahora se viene una penia boquense. No tiene precio. No tiene precio, claro, Pedro, no tiene precio, seguro, seguro. Esta es Nacional, donde fuimos campeones ese año, le ganamos la final a Danubio, pero bueno, Club Nacional de Fútbol, hoy en la Libertadores. ¿Eh? Hoy en la Libertadores. Claro. Bien. Esta es... El equipo donde jugó Gallardo. Esta no sé cómo no se desintegró todavía, porque es del año 93. Mirá vos. Es del Morelia, de México. Peña Fiel. Debe ser calurosa. Peña, sí. Peña Fiel era una marca de bebida. Mirá vos. ¿Qué tipo de bebida? ¿Tequila? No sé. ¿Cerveza? No. Gaseosa. Gaseosa. La gaseosa. Y acá, esa está buena. Esa me gusta. Esta es la del Badajoz. Mirá vos. Equipo que en su momento gerenció Marcelo Tinelli. Exactamente. ¿Atráise 11 González? González, no. La 18 jugaba. 18. Una vez fue... Me acuerdo que una de las últimas veces fue Corol, pero le hice una nota a un compañero mío, que jugaba conmigo. Claro, cuando vos estabas en el Badajoz, ¿era Tinelli el gerenciador? Estuvo 5 o 6 meses más. De hecho, fue cuando jugamos contra... Creo que contra el Compostela. Fue uno de los Corol y estuvo ahí en la cancha, me acuerdo. Ahí está. En algún momento, claro, para cerrar, decía Juani cuando entraba a la cancha contigo, las nenas, Ana y Lucía son más chicas. Nunca pudiste ingresar con los tres a la cancha. No, no, no. Máximo fue Juani. De hecho, Lucía nació... Claro, cuando ella nació, ya había dejado el fútbol. Claro, ya había dejado. Si volvieras a nacer, ¿serías jugador de fútbol nuevamente? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que jugábamos todo el día. Todo el día, imagínate que cuando estábamos acá en el barrio, había campitos por todos lados, la canchita la había, ahí donde vive Camonte Petri, ahí también había la canchita, estaba la canchita de la escuela. Había terrenos por todas partes. Lo iba a buscar a Palola los sábados de la mañana temprano para ir a patear a la canchita de la escuela. Pedro, en este recorrido que hicimos, ¿te sentiste cómodo? Muy cómodo. Espero no haber sido medio extenso. No, excelente. Digo, como cocinero, ¿a tu viejo lo pondrías en cualquier equipo como titular y vos como suplente en la cocina? ¿O vos serías titular? Yo sería titular. Vos me estás dejando un título. Él toca muy de oído. Yo soy más... Vos estás dejando un título. Yo soy más fino. En un equipo de cocina, ¿vos serías titular y el gallego suplente? Sí, sí. Muchos dirían el gallego va a titular. ¿Está me desmitificando algo ahora? Sí, no, no, no. Yo soy convencido. ¿Convencido? Sí, toca mucho de oído. Yo soy muy... O sea, la cinta de capitán la tenés vos en la cocina. Sí, ahí sí. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.